No se puede, papá, no se toque. Aparentemente es un pleito con una persona armada que se encuentra aquí en la avenida 57. Estamos acercándonos para ver de qué se trata. Y por protección nos ponemos del lado de los autos. Está la fila de autos y, de ser, lo que nos reportan pues están en peligro. Aún no se ve. Métete, métete. Aparentemente hay una pistola por ahí. La siguiente calle, por favor. Ahí van, ya estamos aquí en la esquina. No hay nada, no se aprecia nada. ¿Y hubo bronca, no? ¿Ahí? Pero me decían que había una pistola o alguien armado o algo, ¿no supiste? No, no sé. ¿Usted está? Sí, órale, gracias. Bueno, vámonos.